Me prometo a mí mismo ser tan fuerte que nada pueda perturbar mi tranquilidad. Me prometo a mí mismo hablar de salud, felicidad y prosperidad con todas las personas que conozca. Me prometo a mí mismo hacer que todos mis amigos sientan que hay algo valioso en ellos. Me prometo a mí mismo mirar el lado positivo de todo y hacer realidad mi optimismo. Me prometo a mí mismo pensar solo en lo mejor, trabajar solo para lo mejor y esperar solo lo mejor. Me prometo a mí mismo ser tan entusiasta por el éxito de los demás como por el mío propio. Me prometo a mí mismo olvidar los errores del pasado y avanzar hacia los mayores logros del futuro. Me prometo a mí mismo tener una expresión alegre en todo momento y dar una sonrisa a todos los seres vivos que me encuentre. Me prometo a mí mismo dedicar tanto tiempo para mejorar que no me deje tiempo para criticar a los demás. Me prometo a mí mismo ser demasiado grande para preocuparme, demasiado noble para la ira, demasiado fuerte para el miedo y demasiado feliz para permitirme la presencia de problemas. Me prometo a mí mismo pensar bien de mí mismo y proclamar este hecho al mundo, no en voz alta, sino con grandes hechos. Me prometo a mí mismo vivir en la fe de que el mundo entero está de mi lado, siempre y cuando sea fiel a lo mejor que hay en mí.